Bueno, voy a demostrar cómo este amortiguador que he quitado está hecho realmente una mierda. Lo comprimo y se queda ahí. Sin embargo, el otro, claro, vuelve a su polsillo. O sea que no cumplía su función, en absoluto. Si bota mucho la rueda, al final lo que va a ocurrir es que se te pueda reventar, incluso. O sea que hay que tener mucho cuidado con ello. Y también a veces se deforma la rueda. Ahora bien, si le quitas los amortiguadores delante y los ponen mal, pues te puedes ir al otro barrio. Pero aquí lo único que ocurre es eso, porque en realidad lo que sostiene la rueda es los muelles que hay por aquí abajo, que no se ven bien. Y lo que hace el amortiguador es impedir que botes mucho y trabaja en la fase de expansión solamente. Claro, ofrece resistencia, pero das cuenta que si el líquido no ofrece resistencia ninguna, entonces la rueda pues bota libremente y es casi como si fuéramos sin amortiguadores. Bueno, pues nada más. ¿Qué es esto?